Muy buenas noches amigas y amigos de Epimundo, aquí estamos en las Epimundo Nights y les espera un programa relajado porque hoy vamos a repasar uno de los grandes juguetes o si se quiere colección de juguetes, Shareware. ¿A qué le digo juguete? ¿A qué se le dice juguete aquí en Epimundo? A un juego que tiene poco desafío, a un juego que es más el placer de toquetearlo como un juguete básicamente, bueno no tiene unas reglas que son obstáculos yo defino juego básicamente como una actividad no utilitaria en la cual hay objetivos y obstáculos entre el objetivo y el jugador propiamente dicho que es el interlocutor, es la persona que interactúa con ese set de reglas de algún modo. En el caso de los juguetes no existe un obstáculo predefinido se va creando sobre la marcha, jugar a las muñecas por ejemplo no es que se te muere la muñeca, es que se juega a interpretar un rol se juega también con la plastilina y un juego sería básicamente cuando la plastilina tiene algún tipo de regla, por ejemplo creamos un muñequito de plastilina y jugamos al ajedrez con eso o cualquier otro juego por caso, ¿verdad? Vamos a jugar un juego que por lo menos en las primeras iteraciones no tenía el desafío tan patente, sino que el objetivo es más que nada afinar la puntería y hacer un buen puntaje para autofelicitarte en tu casa en la tranquilidad de tu casa mientras jugás Windows 3.1 pero que sin embargo es muy gratificante y sin embargo tiene una gran importancia lúdica porque hoy vamos a jugar Dog Hunt, el Prairie Dog vamos a cazar perros de la pradera ¿qué son los perros de la pradera? yo me horroricé cuando vi este Wind Dog este juego que vamos a jugar ahora que vamos a jugar las tres iteraciones la parte 1, la parte 2 y el 97, el del año 97 esto se lo cruzó un montón de gente no tanto el del año 97 sino los primeros dos las primeras dos ediciones se le han cruzado todos los que estuvieron explorando Shareware y más que nada Showbellware o sea, estos CDs cargados de juegos bajados de los BBS que tenían juegos para DOS, juegos para Windows 95 para Windows 3.1 más que nada en este caso está para Windows 3.1 y alguno me dirá primero y principal me va a decir ¿cómo mierda vas a cazar? perdón voy a tomar un vino inexistente ¿cómo mierda vas a cazar perros, hijo de puta? pero no son perros propiamente dichos se le dice perro de la pradera Prairie Dog a un bicho que es como una especie de de roedor emparentado con la marmota que habita el norte de América o sea, es una cuestión yankee canadiense esta y que son unos tipos que son plagas son considerados plagas en muchas partes destruyen las cosechas hacen agujeros por todos lados llenan de bichos por todos lados y después el caballo va caminando va caminando y le pintan el orto al caballo porque pisa el agujero del perro a la pradera se rompe una pata y después lo tenés que sacrificar pobre pichicho gigante así que se considera plaga y muchas veces se ataca a tiros yo no estoy de acuerdo con disfrutar el cagar a tiros animales aclaro esto de hecho de pibe me horroricé cuando leí la información de estos juegos que vamos a jugar ahora porque dije ¿cómo vas a tirarle tiros a un perro? yo pensé que hablaban de perro de la pradera se refería a un perrito que un perro abandonado que se fue a la pradera ¿está grabando? sí, está grabando que se fue a la pradera o a la Pradón también ¿no? ¿se acuerdan cuando a la Pradón cuando Alejandra Pradón se cayó de de un edificio no sé qué mierda se cayó arriba de un toldo? bueno pero eso eso compete a otro a otro programa de Pimundo yo me horroricé pero después los juegues dije ah, tiene los encantos de todos modos no creo que haya que andar haciendo esto en la vida real no es lo mío realmente no es lo mío pero estamos hablando de un juego y estamos hablando de un juego de Windows 3.1 muchos desdeñan el 3.1 y dicen dale Don Epi jugate un DOS no seas cagón como que la otra vez hablábamos en subcultura de lo poquito que hay en Windows 3.1 vamos a jugar por supuesto Buscaminas vamos a jugar Solitario que son los juegos que de algún modo nos educaron en el arte de mover el mouse porque son juegos creados con esa intención en este caso también vamos a mover el mouse o vamos a apuntar con el mouse es un juego de tiros es un juego de puntería es una especie de guacamole guacamole eso de pegarle con el martillo a los topos que se van saliendo del pozo pero en lugar de martillo tenés un arma y tenés tres tipos de armas y tenemos tres iteraciones diferentes esto puede ser un video largo no me importa acá relajadamente vamos a hablar y ahí en el juego mismo les voy contando qué opino sobre esto de repasar el shareware de Windows 3.1 y qué opino en contraposición al DOS es evidente de que no no es la misma calidad que siempre va a ser mejor un juego de DOS que un juego de Windows 3.1 más que nada porque lo que se usaba era Visual Basic para programar no daba no daba mucho de sí no se podía crear un gran arcade pero justamente por eso me interesa repasar los juegos que han sido básicamente exitosos y han pululado por todas partes y han recorrido el mundo entero dentro de estos CDs llenos de cosas que cargaban con palas 500.000 juegos 500.000 juegos directamente juegos utilitarios que venían shareware shareware a qué se refiere por supuesto estos juegos de usalo cuando quieras pagalo cuando quieras vamos con con esta trilogía satánica por favor Gonzalito arrancamos con Prairie Dog Prairie Dog Hunt por Windows Prairie es bueno no sé cómo mierda se pronuncia no tengo problema en decirlo pero es la cacería del perro de la pradera versión no registrada creado por Diversions Software Diversions Software es una compañía que sacó un montón de juegos de tiros vamos a explorarlos un poquito hoy vamos a explorar tres pero hay un par más hay Tail Gunner también que es un juego de naves interesante se dedicaban a eso hablando mal y pronto se dedicaban a eso nos encontramos con esta situación qué lindo que es el Windows 3.1 qué lindo que es el Windows 3.1 carajo a mí me gusta y esto viene a colación de lo que hablábamos de por qué explorar tanto algo que sin duda no era no era tan apto para los juegos yo creo que es importantísimo porque ustedes no saben la emoción que tenía un pibe en esa época cuando descubría que podía haber un juego interesante para el entorno gráfico de Windows 3.1 para el entorno de tener que usar un mouse que pudiera haber algo útil útil para un niño en este caso me crucé con de cada 50 juegos para Windows que me cruzaba 5 eran buenos básicamente un 10% podríamos catalogar de buenos de buenos aceptablemente buenos en realidad 2 o 3 y hay 2 o 3 de relleno también pero que se podían jugar en este caso como les digo este de cazar perros de la pradera tiene el tema de que bueno te aparece ahora te va a aparecer un chaboncito rabioso y si te muerde te morís pero es muy difícil que te maten te tienen que morder 5 veces y la verdad que aparecen siempre acá donde tengo el mouse en este momento aparece siempre uno que es rabioso así que bueno no es tan grave el asunto vamos a jugar a bunch 50 perros de la pradera munición vamos a jugar munición ilimitada en este momento y a tirar unos tiros tenemos 3 armas para elegir pellet gun o sea un arma de balines le tenés que pegar 2 tiros a cada bicho para matarlo con un magnum 44 por supuesto que le rompes la cabeza de un tiro fácilmente y con shotgun que es una mierda que es la escopeta básicamente le pegás a todo lo que hay en la pantalla lo cual hace que el puntaje sea mucho menor así que lo ideal sería tirar con el pellet y con el magnum pero vamos a tirar con el pellet a ver que pasa ya mamo como ven le estoy tirando dos tiros reload vamos uy que mal que ando con el mouse ven ahí aparece el rabioso y lo mate y no hay mucho no hay mucha dificultad porque si no lo matas bueno a mi me parece un rabioso y me mordió en un segundo en una décima de segundo me mordió tengo un mantel en la mesa uh me mordió yo que dije que no iba a haber mucha dificultad me están cogiendo reload ahí está por entrar un gato a mi casa no es un perro de la pradera pero es un gato de la pradera es un gato de la pradón dale hijo de puta tengo un mantel acá que me está cogiendo posta que me están cogiendo dale guacho reload dale hijo de puta se me trabó el mantel y estoy perdiendo imagen a tu lado sé que parezco un tonto enamorado uy me quedé sin malas y me mordió el rabioso no me mordió no me mordió llegué a matarlo antes de tiempo vamos estaría re bueno si aparecieron rabios en otros lugares no siempre ahí hijo de puta vamos a tirar con el magnum 44 toma escucha que lindo sonido los haces volar a la mierda los haces volar a la mierda con un tiro solo no como hice yo al principio y ahora la concha de tu madre la idea es no errar porque te marca también el accurate o sea nuestra precisión este video va dedicado a Lenina que puso un video de mierda una vez en su cultura del tipo matando perros de la pradera a mi no me cabe así que acá va Lenny para esto es de paz y amor estamos matando bichos digitales nada nada del otro mundo ahí sacaron la banderita porque me los me los empomé dog gone nice shooting a ver que onda ah está grabando está grabando tenía miedo este fue bueno listo vamos a jugar dog master para ver que onda y vamos a jugar con munición limitada que seguro que acá sí que va a haber una dificultad extra yo quiero correr un poco todo me está molestando el teclado me está molestando el teclado de mierda ahí está listo vamos con porque estoy les quiero decir y le voy a decir a Diego Velasco uno de los seguidores uruguayos que tengo que vamos a jugar chiller 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 dentro de poco el juego más satánico que hubo en arcades y me estoy estoy precalentando un poquito porque también les voy a querer jugar macdon macree crime patrol page roll no bueno pero yo pronuncio como se me sale de los huevos la otra vez un chabón en commodore argentina dijo dejen de decirle panera a la commodore esas cosas de esas cosas gringos obviamente yo dije que hablo como se me canta los huevos no le da permiso a ningún pelotudo así que tranqui tranqui don epi don epi no se rinde don epi muere con las botas puestas vamos a jugar llamamos uh toma ay me cogió me mordió reload bien dije que iba dije que iba a bajar la velocidad de del movimiento no del movimiento del coso boludo necesito bajar la velocidad porque está muy sensible se me va de la pantalla muevo 3 milímetros y se me va de la pantalla el coso boludo uy la puta que te parió ahí está paredes bueno bien eh me estoy tomando me estoy tomando con filosofía como dice mi vieja mi vieja le dice filosofía ah bueno me quedé sin balas che re pocas balas te damos hijo de puta es munición limitada posta esto parece que no voy a llegar gastemos si uno juega este nivel y erra seguido el tema es que no hay una motivación para hacerlo rápido por eso me refiero de que es más juguetón este juego porque si no hay una motivación para hacerlo rápido podés tomarte tu tiempo bueno bien igual hijo de puta se me movió el mouse la puta que te parió que mal tiré que pajera tendrían que aparecer más perros rabiosos eso es lo que le vamos a ver que pasa en el 2 si hay más desafío no ahora vamos a jugar al 2 termina este y jugamos al 2 estamos en las epimundo knife acá jugamos a fondo boludo dejate de joder ya están quedando ya están quedando diezmados los tipos 43 tiros perdidos hijo de puta hijo de puta boludo espera que mal que tiré este sale de acá ven los buracos que hacen los perros de la pradera con razón los quieren cagar a tiros vos pisas acá pisa la abuelita y la tenés que sacrificar después tiré más tiro como un boludo esto fue señores sprayer dog hunt la parte 1 vamos con el 2 y bueno la parte 2 judgment day judgment day este te ponen esta pantalla porque no agarpamos básicamente si vamos a matar algunos perritos dice y acá tenemos scroll fijaos el scroll una velocidad total vamos con las opciones porque esta la vamos a hacer ligerita que versiones hay spray de dogs dificultad hacemos dificultad dog master nada boludo vamos menos velocidad che boludo hay muchos ciclos capaz es la velocidad de display de como te muestra como muere el tipo menos ciclos vamos a hacer una máquina más lenta a ver ahí algo es algo visión periférica si que se yo ah y va el sonidito claro que si sonidito bueno jugamos y vemos que pasa ah las pelotas boludo anda la concha de tu madre también ¿no? che yo no tendría que haber puesto esta dificultad y la munición me quedé sin munición y entonces ah cambiamos tenemos que cambiar el arma cuando te quedas sin munición no boludo es muy rápido es muy rápido esto anda la concha de tu hermana boludo bueno fue muy rápido jugamos otra dificultad porque la verdad que no si dogmaster no importa no importa ah se me fue a la mierda a ver probamos otro probamos otra vez se me cerró no este no es este es el 97 miren que lindo como como era la la forma de ejecutar ¿no? la forma de ejecutar cosas con el windows 3.1 era ir a file y a run directamente run ahora es lo mismo la misma mierda windows viene viene lo mismo desde siempre pero va cambiando la banana digamos como que le cambian la carcasa de la banana probemos otra configuración hard nada más y ponemos 20 perros de la pradera le damos le damos pum 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 sal hijo de puta este sigue siendo un juguete este juego peor más juguete que el 1 porque no hay ninguna motivación para apurarse acá sí para apuntar bien que no es lo que estoy haciendo ay hijo de puta ahí le pegué no me está no me está satisfaciendo ahí está pero por lo menos tenemos scroll lo que lo hace un juego más interesante igual el 1 está más bueno creo yo por un tema de que por lo menos te puede morder el bicho con la rabia dale me quedé sin armas sin balas mejor dicho uy qué manera de raro uy qué pelotudo que estoy dale papá le tiramos con los balines entonces ¿qué es lo que pasa? ¿dónde estás? te tiro con este Pumba doble caño como en el Doom la concha de tu madre no tan mal no tan mal este soy yo este soy yo no tan mal si me vas a cerrar pero me chupan un huevo vamos a jugar al 97 no sé por qué no está pudiendo grabar quizá porque no lo instalé lo empecé a hacer andar así en pelo a ver el 97 cómo es esto ya avanza dos años básicamente 94 93 94 y pasa no avanza bastante avanza bastante pasó un par de años después largos con respecto a los primeros arcade simulación podemos Sportmanship no sé qué diferencia hay esto ya es pantalla completa dentro de lo que es Windows 3.1 ven que ya no aparece el escritorio atrás es muy común de los juegos posteriores ya de la época de Windows 95 en general los de Windows 3.1 siguen conservando la ventana casi como si fuera obligatorio obligatoria la ventana algo propio del Visual Basic calculo simulación vamos a jugar y que tenga viento y que tenga limitado el cost ¡epa! versión registrada solamente tiene algunas cosas ah, tenés granadas también pero tenemos la versión ah, tenemos la versión qué cagada che, pero no se ve bien la mira no se ve la mira papito tengo que imaginar dónde están estos hijos de puta porque por un bug del juego por un bug por un maldito bug del juego la concha de su madre vamos a ver si lo podemos jugar ahora en hijo de puta boludo probamos si lo podemos jugar en archive.org porque me quedé caliente con esto me quedé caliente con el hecho de que me está tapando la pantalla no sé qué cosita de transparencia nos están dando en este juego vamos a hacer la pruebita a la pelota a ver cómo se ve acá dificilísimo va a estar esto mejor mejor una cagada que no lo hayamos podido jugar en nuestro Windows que se maneja más fluido pero por lo menos lo estamos pudiendo jugar gente en archive.org no sé por un tema de los de los drivers de la placa de video me parece que es toma hijo de puta hay viento se me está escapando pasa que le tiro a los que están más lejos un pelotudo aclaro que la pantalla se mueve salvo que te dejes la mira en el centro exacto la pantalla se mueve para un lado y para el otro a más o menos velocidad un poco como pasaba con el 2 pero acá es más drástico aún porque apenas mueven la mira ya empieza a girar ya empieza digamos a correr la pantalla a hacer scroll que escapes hijo de puta que manera de matar muñeco dale puto bueno lástima que no anda la versión no está no está para jugar en archive la versión registrada solo la shareware pero vamos a ser honestos vamos a jugar todos los shareware que veamos la versión registrada permite tirar granadas prometo chequear si me llega a andar en algún momento en mi windows jugar a la versión registrada de este porque quiero tirarle granadas a estos perros dale hijo de puta gasté un montón de balas ahí pero la concha de tu madre el viento va para el oeste entonces le tengo que tirar un poquito acá un poquito ¿qué te dice? ahí está la precisión es una mierda mi precisión fue una cagada hijo de puta no te me escapes ma es más fácil pegarles cuando los tipos están corriendo porque se les ve el culito por cierto se llama culito la nueva placa la nueva placa de envidia ¿no? culito hijos de puta que son los de envidia ¿no? ¿por qué no le preguntaron a Maradona? Maradona está muerto pero sí si estuviese vivo Maradona no permitiría que le pongan culito a una placa de video los cagaría trompa ¿ven? por eso está mal que Maradona se muera porque no hubiera no hubiera permitido nunca ese desfalco ¿cuándo termina este juego? ¿cuántos bichos más tengo que matar boludo? como verán sigue siendo un juguete el juego o sea podés mejorar tu precisión pero cuál es la gracia te podés quedar acá tranquilo esperando a que se ponga uno acá y lo bajás no está mal jugar a matar bichos pero le falta la concha de tu madre bueno hasta los 50 le meto la puta madre que te parió listo se me fue la mierda listo ¿qué pasó? ¿por qué fueron tantos? en simulación podés matar y matar y matar por lo visto vamos a un arcade a ver qué pasa nada más y pro y ya y ya vimos básicamente todo el juego todos los juegos nos faltan las armas por supuesto a ver cómo es no hay no hay viento acá tomá tomá hijo de puta hijo de puta re marea re marea re marea bueno gente hasta acá hemos llegado ya les digo hasta acá hemos llegado hemos repasado estos tres juguetitos del infierno del averno en donde nos dedicamos a matar un roedor que es plaga en yanquilandia y aquí solamente nos llegó con forma de plaga shareware básicamente una de las glorias en cuanto a lo conocido que fue más que nada su primera edición una de las primeras veces en las que podíamos divertirnos con el mouse más allá de buscar minas y buscar la jota de picas en el en el solitario por supuesto que son juegos que ya jugaremos aquí en epimundo espero que se hayan divertido fue un paseo muy informal por la historia humana y bueno nos vemos la próxima seguramente con un juego que me va a hacer putear mucho más porque acá así cualquiera no putea porque no hay manera de morir así que bueno vamos con algo más piola dentro de poquito con algún shoot em up con algún beat em up algo que me caen a piñas que me caen a tiros que me maten y van a ver a Don Epi llorar sufrir reír como Sandrini básicamente pues yo soy el Sandrini de los videojuegos